Buena gente de YouTube, si, este es el video que está buscando, como comprar dólares baratos, como comprar dólar MEP, baratos en este momento con las cotizaciones actuales. Antes de arrancar te pido que te suscribas que esto no lo encontras en ningún lado y te voy a explicar fácil y sencillo, cortito y al pie, como comprar dólar MEP. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un broker, en este caso yo uso Cocos Capital ya que no tiene comisiones y es de las mas intuitivas y mas faciles de usar. Así que te deja un link en la descripción así te registras. Una vez ya registrado, que es algo bastante fácil, te van a pedir fotos del DNI y cosas por el estilo, tenés que depositar dinero, tenés que depositar pesos. Como pueden ver yo tengo muchas cosas, Microsoft, Google, Amazon, SP500, AL30 por los argentinos, pero ustedes no van a tener nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que ir a ingresar dinero y les van a dar el alias Cocos Capital y si es en otro caso Cocos.ca. Acá lo tienen que depositar, obviamente el nombre de la cuenta de que mandan el dinero tiene que ser el mismo nombre que ustedes hayan creado la cuenta. No es que no pueden mandar, no sé, se crean la cuenta con su nombre y todo y mandan desde la cuenta de un amigo. No, eso no se puede hacer. No te preocupes si tardan en llegar el dinero, a veces tarda un poquito en que te lo acrediten dentro del broker, pero una vez que tenés el dinero, acá como pueden ver yo tengo 8000 pesos, que es lo que he depositado. Vas a tener que ir a Home y vos tenés acá bien grande Dollar Map. Vamos a tocar Dollar Map, tienen que tener muy en cuenta que tienen que operar en días hábiles de 11 y cuarto a 16 horas, por eso yo les armé un video de cómo tienen que comprar. Pero les muestro un poquito por encima cómo es que tendrían que hacer. Esto es súper fácil, de hecho yo estoy haciendo de la compu, desde el celular es aún más fácil. Que ponen allá, ponen acá la cantidad de pesos que quieren comprar y le va a salir la cantidad de dólares. Pero yo lo hice cuando podía comprar, pero no podía grabar acá, así que ahí vamos con el clip. Bueno, como pueden ver, esto yo lo hice desde el celular, estaba en la facultad y entre ahí yo tenía 14000 pesos. Ahí pueden ver toda mi cartera y demás. Vas al inicio, muy fácil, eso lo hice muy rápido y quiero mostrarles mejor. Vas al inicio, que lo tenés ahí abajo a la izquierda, muy simple y sencillo. Y como ves, Dollar Map, vas a Dollar Map y te aparece el precio de compra y el precio de venta. Algo que tiene Coco Capital, que es algo muy interesante, es que Coco Capital toman ellos el riesgo. Vos, Alara, les voy a explicar un poquito rápido por encima. Vos cuando compras Dollar Map, lo que haces es comprar AL30, que es un bono argentino, en pesos. Y al día siguiente lo vendés en dólares. Y así es como te haces de los dólares. Pero si la cotización llega a caer, de AL30 cae, no sé, un 3%, un 5%, en vez de comprar dólares a 470 o lo que sea, terminás comprando, por ejemplo, si cae mucho, a 510 pesos por dólar. O cosas por el estilo. También te sucede que si sube el bono, compras más barato dólares. Bueno, lo que hace Coco Capital, ellos toman el riesgo de, si caen los bonos, ellos toman el riesgo de la caída de estos bonos. Y si suben, ellos se llevan esta pequeña ganancia que hacen. ¿Se entiende? Creo que lo estoy explicando bastante bien. Si no, me lo pueden dejar en los comentarios y les respondo. Así que vos, el precio que ves ahí, es el precio que compras. Que estas cosas no pasan en otro broker. Que es algo bastante interesante para recalcar. Como pueden ver, yo acá estoy comprando. Muy fácil, la verdad es que esto lo haces con el dedito así. Y pones la cantidad de pesos que querés comprar y abajo te sale la cantidad de dólares. Y ahí me sale un mensaje de un grupito. Tranqui. Así que ponemos continuar. Ahí está, estoy mostrándoles cómo se mueve la cantidad de pesos. Que eso es muy intuitivo, muy fácil de hacer. Y te pone, estamos procesando tu orden y demás. Ahora, nosotros venimos al broker de vuelta. Vamos a Wallet. Lo tapé. No los quiero tapar, quiero mostrárselos. Vamos moviendo todo para acá. Sura Gaming. Vamos a Wallet. Acá tenemos el Home. Que es donde tenemos el DolarMep. Depositar. Tenemos Mercado. Y demás que esto, bueno. A días hábiles, como lo tienen acá. Vamos a ir al inicio y vuelta. Y vamos a ir a Wallet. Como pueden ver, acá yo tengo los dólares. Vamos a ponerla en dólares. Tengo 12.39 dólares. ¿Se entiende? Perfecto. Perfectito. Me encanta. Y lo que yo les voy a contar. Es que ustedes pueden, estos dólares, dejarlos acá y... Bueno, mira, inicio. Ustedes pueden dejarlos acá y decir, bueno. Quiero tener los dólares dentro de este broker. Y cuando me quieras saber los pesos los vendo. O si vos estos dólares querés tenerlos físicos. El que nos gusta a todos. Estos DolarMep te los mandás a tu cuenta de banco en dólares. Eso sí, tenés que tener una. Y los retiras por ventanilla. Eso sí, nada más podés retirar dólares una vez al mes. Espero que te haya gustado el video. Y si tenés alguna otra duda. O querés saber cómo comprar CDRs. Que ya tengo algunos videitos. O lo que ustedes quieran. Causiones. Cosas más complejas. Déjenme en los comentarios. Que los voy a estar trayendo. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse.